5 y 3 minutos de la madrugada, llegó de nuevo el contraste, el silencio, el recogimiento, la sencillez de este crucificado del Calvario, otra vez Ocampo, poniendo el punto correcto a la devoción a Cristo en Sevilla. Este es un Cristo devocional, es un Cristo dulce, es un Cristo que no se retuerce mucho, en el que sí hay un poco de ese barroco, pero que el autor no la lleva a su última expresión. Es un barroco sencillo, dulce, suave. Es un Cristo para ser rezado en una capilla. No, 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 dime. No, iba a decir sencillo no solo en cuanto a esto que estamos hablando de la imagen, sino al propio retablo paso en el que procesiona con sus cuatro achones, sus dos bolas de flores alrededor, clásico, sencillo, con lo justo. Es un paso del cajón, es muy parecido al del Gran Poder, ese tipo de entradas y salidas, con esas ángelas bicéfalas en las esquinas y los guardabrizones. Si te fijas es muy parecido al diseño del Gran Poder, pero con una estética especial porque es de color caoba y sobre todo que este paso le ha dado a este Cristo y a esta hermandad una estética y un colorido, una forma de ser, ya que el faldón también es un color un tanto especial para un paso de este tipo, porque el color este, magenta que lleva, el color, le confieren una situación especial al paso que a su vez da recogimiento, es muy curioso. Como ven, todo en Sevilla tiene su momento y sus silencios también. Un poquito más a la derecha a la derecha, mejor. La llamada que ahora es muy corta, ¿eh? Un poquito más a la derecha a la derecha. Este para mí es uno de los Cristos más proporcionados de la Semana Santa de Sevilla. Si te fijas un poco, hombre de viturubio, ¿no? Es un poco la composición que hizo Leonardo y la proporción de la cabeza con respecto al cuerpo es prácticamente la misma, ¿no? Le faltan los, si tuviera las piernas abiertas sería igual. Y la verdad que la sencillez del paño de pureza y la situación de la cabeza también se me parece un poco al Cristo del silencio, ¿no? Porque es también un Cristo dulce, aunque tenga los ojos cerrados porque está muerto, pero también un Cristo dulce en la muerte. Que a pesar del sufrimiento parece no expresarlo, ¿verdad? De la forma tan clara que otras imágenes. Y llama a la devoción. Y tanto. Son muchos, son 550 los nazarenos que lleva esta hermandad de la madrugada. La menos numerosa tiene su momento aquí justo para templar las almas. Después de esta algarabía que nos ha traído la Macarena, la que nos va a llegar de Triana, siempre llega el Calvario para poner las cosas en su sitio y en su debido momento. Una de las grandes novedades, Ana, de este año ha sido la salida de esta cofradía por la puerta principal de la Magdalena, la que da la calle Cristo del Calvario y ese recorrido de ida inédito. Efectivamente, ha cambiado ese recorrido. Fue algo difícil que llegaran a esa cuerda. Es verdad que la hermandad del Calvario ha hecho un esfuerzo grande para intentar paliar esos problemas que había en cuanto al tránsito de las cofradías. Salía por esa puerta principal y se adentraba en el barrio del museo. La verdad que ha sido un recorrido muy bonito. Es verdad que nos llegaban imágenes. No había demasiado público en las calles, pero eso es una cosa que está pasando en general en toda la madrugada, que hay menos gente en la calle. Pero es verdad que ha hecho ese recorrido nuevo por el barrio del museo que ha dejado estampas muy bonitas. Ha sido un esfuerzo por parte de la hermandad del Calvario, pero todo sea en pro de paliar esos problemas de retrasos, esos problemas de tapones que tenía con la esperanza de Triana, en su paso por la Magdalena también. Así que, bueno, este año se ha hecho este nuevo recorrido. De momento parece que en tiempos va todo bien y además ha gustado mucho, por lo que leo en redes sociales y nos hacen llegar los espectadores, esas nuevas estampas por el barrio del museo del Cristo del Calvario que tenemos aquí delante y de la Virgen de la Presentación. Ahí lo tienen ahora mismo, delante de sus ojos, en sus televisores, el Cristo del Calvario, esta dulce muerte de Cristo que representa esta talla de Francisco Ocampo de principios del siglo XVII. En la sencillez de la noche está la verdad de la vida. En la sencillez de este momento están las oraciones de los cofrades de Sevilla que ahora le piden al Cristo del Calvario todas las cosas que le tengan que pedir para que durante este año que vamos a volver a tardar en verlo, pues todo en la vida vaya como tiene que ir, que para eso sale Cristo a la calle. Fíjate, hablando de lo artístico y no de lo divino, cómo este paso puede haber servido de modelo un poco al del Cristo del Cerro, al del paso de misterio del Cerro del Águila, ya que tiene muchas cosas ribeteadas en plata, aunque el paso del Cerro del Águila ha quedado con una estética muy curiosa porque se han ribeteado todos los cantones que lleva, todas las cantoneras que lleva el paso, sin embargo este puede haber servido un poco de guía, porque el ribeteado de plata que lleva le configura de alguna forma un aspecto especial que no pasa desapercibido. ¿Cuánto estamos disfrutando esta noche con todo lo que está pasando en Campana? Gracias. Ahí la Virgen de la presentación. Eso te iba a decir, ahora volvemos a las redes sociales que queremos dar lectura a los mensajes, pero es que la cosa no para esta noche, casi sin solución de continuidad, aquí está la Virgen de la presentación, quizás sea Luis uno de los pasos que más candelería lleve, que más velas iluminen a la Santísima Virgen y eso es uno de los elementos que lo caracterizan, aparte de la belleza de esta dolorosa de la que podemos hablar y mucho. Yo tengo por casa algún que otro cirio llevado alguna vela que ha llevado años anteriores en casa, proporcionado por las familias romanas, y la verdad es que no solamente tiene mucha cera, sino que es cera virgen pura y huele a gloria bendita cuando se enciende en casa un cirio de estos. Es otro palio de cajón el que estamos viendo esta noche, como el del mayor dolor y traspaso, también con esos borlones de los que hablábamos en ese caso y en el del palio del silencio, que le dotan de un movimiento muy singular y muy particular. Se está rezando en campana, vamos a sumarnos a este rezo. Madre de Dios, ruega para nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ahí hemos visto el detalle de la candelería completamente encendida y lo que nos referíamos muchas tandas. No sé qué cantidad de candeleros puede tener este paso de palio, pero bueno, son muchísimos. Esta dolorosa lleva la firma, o al menos está atribuida, a Juan de Astorga allá por 1845, y es cierto que cuando uno ve a esta dolorosa tiene rasgos claros de la gubia de Astorga en su expresión. O sea que es algo que está atribuido de una forma ciertamente lógica. Claro, porque como estuvimos hablando antes de cuando uno miraba un cuadro del greco y apreciaba que era del greco, pues lo mismo pasa con Murillo, con Velázquez, y lo mismo pasa con Juan de Astorga. Son vírgenes muy, muy, pero que muy parecidas a su forma de trabajar. Tiene una ira esa esperanza trinitaria, ¿verdad? Claro, claro, me has quitado las palabras de la boca. Paso una cosa que, por ejemplo, le atribuían a la autoría de la Rordana de la Virgen de la Macarena, pero cuando hubo una exposición magna sobre la Rordana, en el patio de banderas, en lo que es el Salón Alto de la Peadero de Real Alcázar de Sevilla, se comprobó fácilmente por una Virgen de Gaditana, por una Virgen de Cádiz que teníamos allí expuesta, de que no tenía nada que ver su concepción con la concepción de la Macarena. Y un autor, un artista, cuando trabaja siempre deja un rato. Siempre deja su huella. Siempre deja una huella. Y su sello. La huella la está dejando esta noche, ya bien entrada la madrugada del Viernes Santo, la Virgen de la Presentación en Campana. Qué bien está saliendo la madrugada en Sevilla. Qué bien está ocurriendo todo. Qué tranquilidad. La única protagonista sigue siendo la Escofradía, la Semana Santa, y en este caso una dolorosa tan sevillana, tan bella, tan doliente como esta. No quedan separados. Abrir un poquito más el compala trasera. Así. De adelante un poquito. Pararse ahí. Arriba de nuevo el paso en la calle central de la Campana. Luis, comentábamos la corona que lleva esta dolorosa, que también la dota de una singularidad máxima. Sí, tiene una personalidad tremenda. Es de las Virgenes que se ven desde lejos y se sabe cuál es. Afortunadamente en Sevilla sabemos, aunque todos los palios sean básicamente lo mismo, pero sin embargo son todos absolutamente distintos. Eso puede pensar que venga de fuera. Desde fuera directamente sacan 70 palios. Claro. No mire usted. Cada uno es completamente diferente. Son muy diferentes y además que en el día de hoy estamos viendo precisamente esos contrastes. Acabamos de ver el palio de la Esperanza Macarena completamente diferente. Y ahora la seriedad, la sobriedad de este palio maravilloso de la Virgen de la Presentación, serio, de cajón. Que a mí me encantan los palios de cajón por su elegancia. Y la verdad es que deja igualmente a la gente asombrada en Campana, de otro estilo, de otra manera, con otro contraste. Pero igualmente la gente queda prendada, ¿no? Que es lo bonito que tienen los palios de Sevilla y que tienen las sombradas. A ti te gustan los palios de cajón porque eres muy fierrera. ¿Qué voy a decirte yo de los palios de cajón? Pero especialmente la verdad es que el palio de la Virgen de la Presentación del Calvario es maravilloso. Yo creo que todo tiene su momento, ¿eh? Y que todo pasa cuando tiene que pasar porque tiene un sentido. Que ahora llegue el Cristo del Calvario y la Virgen de la Presentación, lo tiene. Que ahora haya un palio de cajón en Sevilla, también lo tiene. Y que ustedes vayan a disfrutar con este momento, pues fíjense si tiene esto lógica en una noche como a la madruga. Menos pasos. No corré, no corré. Vete llamando a la derecha a la. Vete llamando. Vete llamando. Izquierda atrás. No te llaméis más a la derecha a la. No te llaméis más. La izquierda atrás. La derecha a la. Ahí, ya está, ya está. La derecha a la un poquito. Bueno. un poquito más de paso la trasera pero un poquito un poquito más de paso la trasera un poquito más de paso la trasera y más de paso la trasera